Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una 30 minutos recordarán que allá por Nochevieja, las fiestas navideñas, tuvimos la ocasión de hablar con la Asociación Brigada de Defensa Animal acerca de un recordatorio que hacían a todos los ciudadanos, las ordenanzas que restringen, que prohíben el uso de cohetes y petardos en municipios como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues ahora en Brigada de Defensa Animal ha ido un paso más allá y pone sobre la mesa una alternativa, la pirotecnia sin ruido. Vamos a hablar de ello con David Rubio, Brigada de Defensa Animal, que está también hoy con nosotros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas y muchas gracias una vez más por invitarnos a la radio. Bueno, yo es que tengo que decir que nunca había oído hablar de la pirotecnia sin ruido. Vamos a explicar un poco en qué consiste, porque exactamente sin ruido no es, porque se suele acompañar de música, ¿no? No, la pirotecnia sin ruido es algo que sí se está estudiando. Incluso hay algunas ciudades que ya la han puesto en marcha y aquí en España también hay algunas que la han llevado a pleno para ver si es una forma un poco más respetuosa con el resto de los vecinos, con los animales y con la gente que tiene problemas de autismo y que les afecta mucho el ruido. Es algo que se podría hacer, se comercializa y creo que sería algo que llamaría mucho al turismo, tanto en Sánchez, en Alcobendas como cualquier municipio, porque por aquí en la zona norte no se hace lo más parecido. Creo que en Algete se hace una especie de fuegos artificiales, también con láser y con música, pero sí que esos fuegos artificiales conllevan ruido, ¿no? Pero Alcobendas, por ejemplo, tiene un lago, tiene una ubicación perfecta para unos fuegos artificiales que sean respetuosos, que no tengan ruido y que además hagan juegos de láser, que hagan juegos de luces y que no se trate de asustar o de hacer ruido con estos fuegos, que al final lo único que hacen es asustar y dañar a la gente y a los animales que viven ahí. Porque vamos a recordar, ya has hecho tu referencia, que vosotros para vuestras campañas defendéis todo lo que supone, en este caso vamos a hablar primero para los animales, ¿no? El terror, pero que luego puede tener muchas consecuencias. Sí, nosotros como Brigada de Defensa Animal, sobre todo los ponemos por el tema del respeto a los animales, tanto a la fauna local o silvestre que hay por allí y que podemos tener en la dehesa, como gatos que son forales, gatos que tenemos ahí por nuestras calles viviendo, como también para las mascotas de todos los vecinos. Por ejemplo, el día 25, a causa de los petardos, se perdió una podenquita en Sanse y por desgracia la semana pasada la encontraron muerta. Claro, porque muchas veces generan atropellos, ellos huyen, ¿no? Claro, ellos huyen, no saben lo que pasa, entran en pavor, entran en pánico y por desgracia esta perrita vivía en un chalet y consiguió escapar de los ruidos y la encontraron semanas después muerta. Y bueno, pues es una pena. Y luego, pues eso, los perros que están en casa, como a muchos nos pasa, pues los perros se acaban temblando. Mi gata, por ejemplo, entra en pánico. Hay muchos animales que lo pasan mal, pero también, por ejemplo, personas mayores, personas convalecientes, personas que tengan que dormir a esas horas y que esté abajo la típica persona tirando fuegos, o sea, tirando petardos y que esté molestando durante todo el día. Por desgracia también hemos constatado que ha habido llamadas a la policía, lo preguntamos en el pleno de Sanse y en San Sebastián de los Ríos 17 personas llamaron a la policía local quejándose de los fuegos artificiales o de los petardos, ¿no? De la gente que tira petardos por la calle porque, recordemos, está prohibido. Está prohibido y en Sanse son 1.500 euros de multa, en Alcobenda creo que son hasta 600, 800, 600 euros. Y la gente llamaba a la policía, 17 llamadas en Sanse y en ninguna de ellas actuaron. No se presentó allí la policía en ninguno de los casos, no tomó los datos a ninguna de las personas y no se interpuso ninguna denuncia contra esas personas. Pues es una dejadez, es una dejadez porque al final es algo incívico, es algo que molesta a las personas, que molesta a los animales y que la policía parece ser que o tiene órdenes o no quiere actuar en estos casos. Porque vosotros en vuestra campaña de recogida de firmas, sí que decir que hay unas 400 firmas ya que se han unido a esa campaña por la pirotecnia sin ruidos, pero también por ese otro lado de, bueno, pues respetar las ordenanzas que ahora mismo tienen los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, está algo también que está dentro de las ordenanzas. Tanto el ayuntamiento debe fomentar campañas para que la gente no tenga actitudes incívicas. La recogida de cacas, hay que recoger las cacas de los perros, hay que dar a los perros atados, no hay que hacer grafitis, no hay que romper mobiliario, ¿vale? Pues está muy bien y que todo eso se persiga, que sí que lo persiguen y sí hacen campañas, pero también está recogido que se ha prohibido la pirotecnia, la pirotecnia y molestar el descanso de los vecinos. ¿Por qué son tan permisivos con estas actitudes incívicas y recogidas en la normativa de actos cívicos en nuestras localidades? Pues no lo sabemos muy bien, pero parece ser que encima no solamente se hace la manga ancha y no se actúa contra ellos, sino que además se les da espacios en revistas y en algunas televisiones hacia estas asociaciones que se hacen ahora de pirotecnia. Nuestra asociación lleva trabajando un año. Salamos vida de perros, intentamos hacer campañas llamando al civismo, no hemos tenido nunca, nunca, nada de apoyo por el ayuntamiento, ni de Sanse ni de Alcobendas, nadie nos ha hecho una campaña, nadie nos ha hecho publicidad, no hemos salido a la revista de la plaza, no hemos salido en el set de días, no hemos salido en ningún sitio. Pero se crea una asociación por la pirotecnia y en 20 días, que no tienen ni 20 días la asociación en marcha, ya están saliendo en la plaza, están saliendo en Canal Norte, están saliendo en todos los sitios. ¿Por qué se fomenta la pirotecnia que está prohibida y no se fomenta el civismo como estamos fomentando nuestra asociación? Creo que es un tema complicado, porque la otra vez que estuvisteis aquí en Onda Cero Madrid, no hay que decir que en la entrevista hubo muchos comentarios diciendo que es una tradición, el derecho de las personas también a disfrutar de la pirotecnia, etc. Por eso me parece interesante esta otra alternativa. La pirotecnia sin ruido podría ser un punto intermedio entre los que tienen ese derecho a disfrutar de la pirotecnia y también los que defendéis el derecho a no sufrir por ella. Sí, por supuesto. Por eso hemos planteado esta opción y que cualquier partido político de cualquier municipio la tenga en cuenta. Ahora llegan elecciones y creemos que es una buena forma de que todos los vecinos podamos tanto disfrutar de unos fuegos artificiales, pero que sean fuegos, que sea de luz, de color, pero que a lo mejor podemos hacer que estos, que no son silenciosos o silenciosos, suenan un poco, pero suenan un tercio que el resto, suenan muchísimo menos, pueden ser más respetuosos con el resto de vecinos. Y a mí, por ejemplo, sí me gustaría poder ir a ver unos fuegos artificiales y que esté sonando una canción de clásico o una canción de Bisbal o del que sea. Sí, luego los espectáculos ya es cuestión del creador. Pero a mí me parece bastante bonito y bastante más solidario, por ejemplo, con el descanso de todos los vecinos. Bueno, si quieren apoyar esa campaña iniciada por Brigada Defensa Animal, sepan que a través del canal de Change.org, de esta plataforma, se están recogiendo firmas para ello, para animar a implantar ese tipo de pirotecnia sin ruido. Como hoy nos ha venido a contar David Rubio, ya saben, de Brigada de Defensa Animal, a quien le agradecemos que una vez más haya estado aquí en Onda Cero Madrid Norte para hablarnos de esa iniciativa. Ya digo, yo no lo conocía, pirotecnia sin ruido, habrá que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, David. Un saludo y hasta pronto.